¡Se acabó! ¡Se acabó! En el año 2006 llegaba a la pantalla grande la historia de Amanda, una trabajólica estadounidense que no logra encontrar el amor y decide irse de vacaciones para olvidar sus malas experiencias. En una página de intercambio de casas conoce a Iris, una londinense engañada por su última pareja. Intercambian sus hogares durante dos semanas en época de Navidad y ambas descubren una nueva oportunidad para disfrutar del amor. Howard es un padre que pasa poco tiempo con su familia, por eso cuando se acerca a Navidad le promete a su hijo que recibirá el mejor regalo del mundo. Conseguiré ese juguete, te lo prometo. Eso sí no contaba con que tendría que luchar con otros padres por conseguir el codiciado Turboman, una comedia estrenada en 1996 que nos presenta a un Schwarzenegger distinto al que estábamos acostumbrados. Nicolas Cage en el año 2000 se convierte en Jack, un egocéntrico agente de la bolsa de Wall Street obsesionado con los lujos. Luego de un incidente en una tienda durante la noche buena, se despierta siendo un humilde vendedor de neumáticos y casado con la novia a la que abandonó, una comedia romántica ideal para reflexionar en esta Navidad. Y viajamos hasta 1946 para recordar un clásico de Navidad, la cinta Que Bello es Vivir. Se trata de la historia de un ángel enviado a la Tierra con la misión de convencer a un hombre de que no se suicide, mostrando cuál habría sido la vida de aquellos que lo rodean si él no hubiera existido. Es la película que más se ha emitido en todo el mundo durante la Navidad. Cuando Jack, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. El problema es que su mirada de la festividad se contradice al espíritu navideño. Por eso sus planes tienen por propósito el secuestro de Santa Claus y cambios bastante macabros. Nominada al Oscar por Mejores Efectos Visuales y al Globo de Oro por Mejor Banda Sonora Original, Pesadilla de Navidad es otro imperdible. En el año 2000 la pantalla se encendió con el principal enemigo de la Navidad. Es que el Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado. Acostumbrado a la soledad le molesta a los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad y para vengarse decide robar los regalos de Santa Claus. Basada en el cuento homónimo, está dentro de los favoritos de la audiencia. Una comedia romántica ambientada en Londres poco antes de la Navidad. En Realmente Amor se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras, donde el argumento es que mires donde mires encontrarás el amor. Una película imperdible para los románticos. Conocida como Solo en Casa en España, mi pobre angelito en Hispanoamérica es un clásico de Navidad. Kevin es un niño de 8 años que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a Francia. Kevin aprende a protegerse de dos ladrones que se proponen asaltar todas las casas de su vecindario. Sus aventuras siguen en la secuela de la cinta, cuando se equivoca y embarca a Nueva York y no a Florida como el resto de su familia. ¡Gracias!